Música En la llocita de milonguita un sapanito quiento En la llocita de milonguita un sapanito quiento Un yarabito nunca chullate hay suyonguita de malpitar Un yarabito nunca chullate hay suyonguita de malpitar Música Cuando te puse mi airecito hay milonguita que de asomar Cuando te puse mi airecito hay milonguita que de asomar Con esos ojos que son claritos ya que ñancito me han de alumbrar Con esos ojos que son claritos ya que ñancito me han de alumbrar Música Música En la llocita de milonguita un sapanito quiento En la llocita de milonguita un sapanito quiento Un yarabito nunca chullate hay suyonguita de malpitar Un yarabito nunca chullate hay suyonguita de malpitar Música Un yarabito nunca chullate hay suyonguita de malpitar Un yarabito nunca chullate hay suyonguita de malpitar Música 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 Música